Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al festival de nuestro querido amigo Meliodas Moda Asfalto, Moda Salto para los amigos en el cual vamos a darle mucha, mucha caña, vamos a estar, bueno, estoy en directo ahora mismo, para quien no lo sepa yo de vosotros me seguiría en Twitch, porque la verdad es que hago bastantes directos, todas las mañanas y también lunes, miércoles, viernes y domingos por las tardes así que no dudes en pasarte, pero bueno, hoy vengo aquí a comentaros las novedades, así que vamos a darle caña como siempre, dejad un follow al canal gente, suscribiros al canal, dadle un like y compartid el vídeo con vuestros amigos si os gusta el vídeo, por favor, que ayuda muchísimo, así que directamente nos vamos al foro oficial de NEDMAR, donde tenemos absolutamente todas las novedades y vamos a empezar con lo menos relevante, que sería la programación semanal, esta semana no es semana de rebaja de estamina obviamente el lunes ya empezaría la rebaja de estamina de los bosses, cosa que siempre se agradece y hemos vuelto a tener las recompensas habituales, es decir, no tenemos busteo de diarias, ya sabéis mi pensamiento sobre esto, pienso que esto debería haber durado durante todo el aniversario y nos lo han puesto semanas sueltas, me parece un poco triste y espero que a la larga se acabe incrementando lo que son ya las recompensas de las diarias por lo menos de las diarias semanales, ya sabéis estas que van cambiando cada 2-3 días porque joder, al ritmo que va el juego actualmente, yo creo que necesitamos más diamantes con lo cual espero que acabe ocurriendo, sin embargo, pues bueno, no es algo que creo que ocurra a corto plazo pero oye, desear cosas o esperar cosas o, bueno, simplemente la esperanza es lo último que se pierde luego tenemos un nuevo Battle Event, lo voy a recordar, como siempre el Battle Event aparece aquí así que no os olvidéis, hacedlo, dadle caña, que merece la pena por otro lado, ¿qué tendríamos? el nuevo evento de desarrollo aquí está el Battle Event, ¿vale? no os olvidéis tendríamos el nuevo evento de desarrollo, me diríais, ¿qué hiciste el de ayer? no, no lo hice, ¿por qué? porque soy una mierda es que de verdad, me sorprende, me sorprende a mí mismo el hecho de, vale, tengo que hacer esto y luego no lo hago las recompensas de este son bastante pochillas, más allá de los 15 cofres UR que eso sí que está bastante bien, pero el resto, pues bueno, yo creo que está bastante pochillo yo ya agradezco, sobre todo, materiales de demonio también, pues bueno, colgantes SSR, que es lo que más se suele agradecer que casualmente estaban en el Growth Event que estaba hasta ayer y no los hice ¿por qué? porque soy basura, así que tampoco le vamos a dar mucha más importancia es simplemente un nuevo Growth Event que toca hacerlo, que son 5 stages que le podría dar a comenzar y hacerlo ya, pero como me conozco pues no lo haré hasta el último día y en el caso de que se me olvide, pues se me olvidará y ya está pero bueno, aquí ya tenemos la parte 1 esto quiere decir que ahora parte 2 ojo, cuidado, bastante interesante muchas gracias por los foros, gente parte 1 del Hollywood Festival ya sabéis que ahora van a separar los festivals en dos tipos de festivals los de los malos y los de los buenos no sé cómo llamaban a los de los buenos, pero bueno los de los malos van a ser Hollywood y aquí tenemos la parte 1 que va a durar hasta el día 30 es decir, durante dos semanitas en esta parte vamos a tener un login en el cual vamos a tener un ticket SSR de parte 1 y un ticket SSR de parte 2 si queréis y estáis dentro del juego podéis verlo simplemente hablando con nuestra amiga Elizabeth yo ya he recogido dos, ¿por qué? porque me he levantado antes de las 8 así que interesante, bastante bien ya lo agradezco, pues bueno, terminaré el login un día antes ¿por qué? porque soy más especial que otras personas no lo sé pero bueno, Special Missions de este evento sinceramente la primera no la he entendido no la he entendido porque no se me ha actualizado me he logueado esta mañana accede tres veces mientras dure el evento y no se ha actualizado me ha dado bastante rabia porque eso significaría que tendría el multi de nuestro querido amigo Meliodas Moda Asfalto un día antes y no lo voy a tener ¿por qué? porque el juego no ha querido supongo que mientras dure el evento era justo después de las 8 de la mañana que es cuando hacen el cambio de mantenimiento pero al mismo tiempo pues bueno, no lo he entendido porque por norma general todo este tipo de misiones se han podido completar antes bueno, sí que es cierto que normalmente se completaban con la típica de haz el evento este del del Fuertes Ogres que en este caso no hay con lo cual, pues bueno, tiene sentido luego abre cajas del cofre de Hop que ahora lo veremos le echaremos un ojo termina el Final Boss tres veces que también le echaremos un ojo y obviamente tendréis vídeo del Final Boss compra en la Coin Shop cinco veces y también rompe diez sí, correcto rompe diez ítems de equipamiento que ahora mismo está busteado luego también lo veremos así que misiones con las cuales conseguiremos un multi al Meliodas Modas Falto que por cierto en este vídeo tiraremos el multi y el respeto al Meliodas Modas Falto por otro lado que tenemos las nuevas el nuevo ventito en el cual podemos conseguir recompensas interesantes como siempre elegimos una recompensa y vamos abriendo si conseguimos la recompensa rápido pues bueno conseguiremos una recompensa doble en según qué mapas en estos mapas serían la dos la cinco y la ocho así que elegid muy bien y en general lo más interesante que podemos sacar perdón de este evento sería una skin completa de Sariel un ticket SSR de parte dos y diez diamantitos que está bastante bien las cosas que podemos duplicar pues como siempre son cosas menos interesantes que son Meda de Super Awakened Junkers y algunas cositas más ojalá poder duplicar los diamantes pero por desgracia no nos lo dan sin más pues mira la primera si es que hoy es mi día de suerte he tirado tres singles y me he comido un SSR y dos R's pero oye la primera esta un colgante SSR ahora voy a tirar en el evento de los mil millones de diamantes y estoy seguro que me llevo los mil diamantes a la primera pero bueno segurísimo no os preocupéis estoy segurísimo así que sin más a darle caña a este evento las formas de conseguir estos tickets son en el fuerte soldres en la training en todo podemos conseguir 30 al día podemos conseguir un montón así que sin más vais a conseguir de sobra no os preocupéis y a darle caña siguiente diamond perks esto que significa que cuando gastéis muchas gracias por los follows que cuando gastéis vuestros diamanticos lo que va a significar es que vais a conseguir recompensas por gastarlos que recompensas pues tampoco que sean la gran cosa la verdad porque en general no sé no me atrae mucho esto que es dinero me gusta en general pues bueno no son muy interesantes me parece bastante son sillas pero bueno la de 900 siempre cunde yo tengo ya 4 de esos guardados pero en general pues bueno supongo que puede llegar a cundir a darle caña si sumoneáis pues simplemente recoger eso que la mayoría de vosotros vais a sumonear ¿por qué? porque el banner es una locura y luego buff events el doble de experiencia en prácticamente todo bueno prácticamente todo main stage free stage boss battle y fuertes ogres para la gente que lleva capeada al 80 como yo desde que salió pues bueno no le sirve de absolutamente nada luego super success y ultra success a la hora de entrenar a vuestros personajes y super success y ultra success a la hora de romper equipamiento on the end que esto viene muy bien para conseguir ciertas cositas así que perfecto luego nos pasaremos con el tema del banner el banner es una locura ¿qué queréis que os diga? es una completa gilipollez vamos a poder conseguir tickets comprándolos así que sin más pues bueno podéis conseguir tickets comprándolos pero el banner es una locura de verdad el banner es una completa maravilla sobre todo para completar lo que es la setup de nuestro querido amigo Meliodasmo Asfalto muy seguramente hable sobre este banner en otro vídeo aparte así que tampoco le voy a dar mucha importancia pero como siempre en este caso es un festival nuevo con lo cual es el único personaje festival que hay dentro del banner y tirando las 900 nos garantizamos sacar a este Meliodas modo táctico el banner de nuevo lo analizaré en otro vídeo aparte porque es del tipo de banner que yo creo que merece la pena y ya estaría comprar los diamantes pues bueno eso ya cada uno que se gaste los dineros que buenamente quiera o buenamente pueda luego el evento en el que voy a conseguir ahora mismo mil diamantes pero vamos lo tengo clarísimo este evento como siempre bueno como lo hemos tenido más veces lo único que se basa en hacer tres misiones diarias compartir en redes sociales que por cierto no hace falta que lo compartáis con darle tic en el eventito es más que suficiente hacer una misión del Fuertes Orgres y también simplemente logueando es decir vamos a poder conseguir tres tiradas al día así que voy a hacer yo mi tirada bueno mi tirada mi misión del Fuertes Orgres para quitarmelo de encima y conseguir esa tirada y así las vamos a tirar justo en este vídeo donde voy a conseguir insisto mil diamantes mil malditos diamantes voy a conseguir bueno las recompensas son estas de momento me he llevado tres de cincuenta mil ¿por qué? porque como os mencionaba me he levantado antes de las ocho y he podido ya hacer las tres tiradas del día anterior así que está bastante bien esto son misiones del Hawk Pass que ahora le echaremos un ojo vale gente también quiero hacer un vídeo aparte del Hawk Pass porque me parece interesante pero bueno como os mencionaba vamos aquí tenemos las tres tiradas y voy a conseguir tres mil diamantes mil no tres mil diamantes pum aceptar oye un diamante que buen servicio oye mejor que nada me faltan dos ceros ahí tres un diamante oye que me dan un single oye tres diamantes de putos locos oye lo agradezco de verdad o sea no estoy acostumbrado las recompensas se van aquí así que cogedlas tampoco hay mucho más que mencionar y simplemente pues bueno está todos los días dándole caña porque son recompensas gratis y a ver si alguno de vosotros tiene suerte por favor si alguno tiene suerte y le salen los mil diamantes que me etiquete por twitter que me haría ilusión verlo y así os puedo bloquear así que nada más luego el tema del nuevo Hawk Pass un Hawk Pass mejorado un Hawk Pass distinto en el cual tenemos las recompensas habituales de un Hawk Pass pero aparte han metido una nueva tienda de Hawk Pass donde podemos conseguir diversos ítems los ítems especiales que podemos conseguir en este Hawk Pass es la skin de verano de Lilia una skin bastante chula la verdad se esperaba que sacasen una skin de Escanor pero entendemos que va a salir para el siguiente Hawk Pass que sería el Hawk Pass de nuestro querido amigo bueno de nuestra querida amiga Elizabeth Elizabeth Merlin Loli así que sin más las recompensas habituales si no lo pagas pues bueno tienes unas recompensas y si lo pagas tienes otras si lo pagas han quitado más recompensas vale lo mismo pero juraría corregidme si me equivoco que hasta la fecha los Hawk Pass si los pagabas te daban 30 diamantes ahora este Hawk Pass por lo menos solo te da 20 no sé mismo precio menos diamantes es algo que sinceramente me llama la atención no sé si es así realmente ahora revisaré lo que es un poco y hablaré con vosotros sobre vuestra opinión pero básicamente creo que nos han quitado diamantes por el mismo precio de igual manera cosas también interesantes hay misiones diarias que completan en el pase y con estas misiones vamos a poder conseguir puntos para poder progresar en el pase y también una monedita muchas gracias por los follows la cual nos va a servir para canjearla en la tienda de pases en la tienda de pases pues básicamente podemos comprar un montón de cositas entre ellas muchas skins que yo ya tengo y entre otras la skin que acaban de meter en este Hawk Pass que sería la de Lilia imagino que con el Hawk Pass este va a ser más que suficiente para conseguir todas las skins por lo menos las de Lilia luego ya imagino que las demás si no las tenéis es un poco más complicado y por aquí abajo ya tendríamos otro tipo de recompensas que son las típicas que vamos a poder comprar siempre y que nos pueden venir bien en algunas ocasiones así que sin más tocar a darle caña al fin y al cabo más contenido de forma bueno de forma no de forma gratuita no es de forma gratuita hay misiones semanales y hay misiones diarias y lo importante es ir completándolos porque ahora los Hawk Pass van a funcionar de esta manera pero ya os digo que nos han quitado diamantes por el mismo precio o por lo menos esa es la sensación que tengo yo según lo que recuerdo así que no le vamos a dar muchas más vueltas a esto como siempre esto es contenido de pago parte de ello es contenido de pago así que no le voy a dar muchas más vueltas luego tendremos el nuevo Final Boss Scanner dos Final Bosses seguidos se va el de Bunny Lane y entra el de Scanner y le echaremos un ojo como siempre tendréis una guía en el canal de Bunny Lane subí guía no de Bunny Lane no subí guía porque soy una mierda pero de este voy a subir guía ¿por qué? porque es importante por este ventito de aquí para los que queráis hacer vuestras propias guías pues bueno simplemente por participar no os dan absolutamente nada pero si sois una de las publicaciones más votadas entre las tres más votadas os vais a conseguir directamente 100 diamantes cosa que está bastante bien si me votáis pues os chuparía bastante el pito no sé yo si conseguiré tantos votos pero oye me gustaría bastante conseguir 100 diamantes por mi cara bonita estaría bastante bien por otra parte uno de los ganadores va a ser decidido simple y llanamente por tener el equipo más original o más raro así que pues bueno quizá intente entrar en esa categoría haré un equipo con King Gordo o algo del estilo porque bueno veo bastante raro que sea una de las tres publicaciones más votadas pero bueno lo intentaremos como os mencionaba tendréis guía en el canal no hay mucho más que mencionar luego aquí tendríamos las nuevas skins las tres skins del nuevo Meliodas Modo Asfalto y también las skins de los mandamientos que sinceramente la de Meláscula y en general la de Celdris yo diría que son las mejores quizá también la de Glocks y luego la de la de Fruyus está bastante chula pero bueno podría llevar la de Fruyus podría llevarla Guild Thunder podría llevarla absolutamente cualquier persona del juego que es lo único que no me gusta y luego la de Galán me parece patético que le hayan puesto pantalones y una cabecita no sé me parece bastante random viste lo entero que no le cuesta absolutamente nada por último los Vandals no hay mucho más que mencionar esto ya lo comentamos ayer me parece bastante sucio el hecho de que te vendan un ticket y con ese ticket vas a conseguir uno de esos tres aleatoriamente el ticket cuánto cuesta por curiosidad 27 pavos y ni siquiera compras lo que lo que tú quieras pero bueno tampoco vamos a decir nada más y también hay un bundle con el cual podemos tirar un ticket SSR de parte 2 durante toda una semana no le metáis dinero si lo podéis evitar así que nada más vamos a tirar el multi respecto al Meliodasmo Asfalto como os he mencionado he tirado yo ya por cierto vuelvo al chat para que la gente pueda spamear hola vamos a tirar el multi respecto al Meliodasmo Asfalto obviamente que es lo que quiero a este señor de aquí o a Sariel si me sale cualquiera de los dos pues mira me iré bastante contento tiraremos este multi respeto tiraremos el multi de tickets que nos van a dar pasado mañana lo cual está bastante bien y sin más a ver si hay suerte dame un cerdo no hay cerdo tenemos espadita de Elise posibilidad de SSR no tiene por qué Furu no tiene por qué empatamos posibilidades hay no hay nada hago un fake out pum mala suerte gente así que nada más espero que os haya gustado el vídeo yo me despido por aquí estaré en directo pues básicamente como yo que sé 6-7 horas posiblemente tirando summons así que pues bueno si estás viendo este vídeo bueno cuando estés viendo este vídeo seguramente ya no esté pero bueno pásate por los directos que los tenéis siempre abajo en la descripción totalmente gratis todas las mañanas y también ciertos días por las tardes nada más nos vemos en el próximo vídeo hasta luego ¡Suscríbete al canal!